Se trabajó con poco más de 1700 cabezas hoy en el mercado de Liniers, un ingreso muy acotado por la cuestión gremial ya de público conocimiento. Se trabajó con poco más de 1700 cabezas hoy en el mercado de Liniers, un ingreso muy pobre por la cuestión gremial ya de público conocimiento por parte de todos los concurrentes al mercado, consignatarios y productores. Y entonces la plaza de hoy fue ni más ni menos que una extensión de la del viernes, subo hasta 100 por novillos livianos, hasta 110 por novillitos y hasta 107 por vaquillonas, la vaca hasta 70 pesos, tope de 75 por un lote de 4.85. Para mañana guías sacadas hasta el momento para unas 8.000 cabezas, se espera un poquito más pero bueno todo dependerá de la cuestión climática, de lo que la lluvia permita cargarle a los amigos productores.